Tengo el SIDA Tengo el SIDA Loco tengo el SIDA El L SIDOSO nomás SIDA 300 Apurito Ahí te agarro uno Ahí va, ahí va Sí, sí, sí Vamos para allá, para donde está el Carlos Vamos para ir Ahí te lo estás agarrando Sí, está pillando Pilla lo que veo yo no Me están siguiendo Me agarro uno Me agarro uno Vean que si nos cagan ahí Tres 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 Yo Tres